¡Malvado saludo a los rovianos! Hoy traemos el análisis de uno de los grandes exclusivos del Playstation VR 2, el modo VR de Resident Evil 4 Remake. La mejor versión hasta la fecha. La espera llega a su fin, los usuarios del Playstation VR 2 están de enhorabuena. El esperado modo VR del neoclásico Resident Evil 4 Remake ya está entre nosotros, y como siempre nos ponemos el mono de faena para destriparnos entre cicos de un juego que tiene mucha tela que cortar. Los orígenes de Resident Evil se remontan al año 1996, donde de la mano del legend mítico Shinji Mikami se empezaban a poner los cimientos del survival horror en el mundo de los videojuegos. Es por ello que cuando se anunció en su día Resident Evil 4 en exclusiva para Gamecube, y que la mano detrás del proyecto sería el mismo que diseñó y dio forma al primero, fue todo un clamor en medio especializado de la época, ya que por aquel entonces se decía que Resident Evil estaba empezando a perder su esencia en la tercera entrega de la saga, ya que al no tener entre su fila al creador de la saga como jefe detrás de los proyectos anteriores era un hándicap difícil de observar. Pero bueno, como os podéis imaginar no estamos aquí para hablar de la historia de la saga, ni siquiera de cómo es en profundidad Resident Evil 4 Remake. Aquí estamos para hablar de realidad virtual y cómo le ha sentado al modo VR este remake. Como muchos ya sabéis y habéis catado cualquiera de las innumerables adaptaciones del juego a lo largo de los años, en esta entrega nos ponemos en la piel del ya mítico Leon S. Kennedy, un agente del gobierno en una misión para rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Granhawn, quien ha sido secuestrada por un culto en una remota área rural de España. Leon descubre que este culto, los iluminados, está bajo la influencia de un parásito llamado las plagas, que convierte a las personas en violentos seres controlados mentalmente. A lo largo de la historia iremos descubriendo el porqué de las plagas que asonan a los lugareños y poco a poco se irá entremezclando con personajes y situaciones ya vistas en las anteriores entregas. Pero si eres uno de los mortales que aún no ha catado ninguna de las versiones del juego a lo largo de los años, te dejamos que descubras por ti mismo las aventuras de Leon Kennedy por la España profunda propuesta por Capcom. Antes de nada, debes saber que esta adaptación a realidad virtual viene en forma de parche independiente de las actualizaciones corrientes del juego, por lo que tendrás que navegar hasta la tienda de Playstation y buscar manualmente la actualización. Ya que, aunque es cierto que el mismo día de lanzamiento de este modo VR, el juego sufrió una actualización importante, muchos usuarios se quejaron por no saber que había que actualizar el juego de manera independiente para disfrutar de la esperada versión VR. Uno de los puntos que más nos llamaba la atención en los vídeos y adelantos previos del lanzamiento era lo bien que lucía el apartado gráfico y visual del juego, pero una vez que nos ponemos el visor podemos corroborar que al igual que ya vimos en su hermano mayor de la saga, Resident Evil Village, también disponible en exclusiva para Playstation VR 2, luce de manera idéntica en lo que al gráfico se refiere. No nos atrevemos a sentar un veredicto sobre cuál de los dos títulos luce mejor en la comparativa directa, ya que en momentos tenemos la sensación de que Village es mejor gráficamente y en otros este Resident Evil 4 parece más portentoso a nivel gráfico, por lo que lo mejor es ponerlos a la misma altura uno del otro. Que ya es mucho teniendo en cuenta de que ya en su día hablamos de Resident Evil Village como uno de los techos gráficos de la realidad virtual hasta el momento. El detalle de ciertos objetos, el mimo en las caras de los protagonistas y enemigos, los reflejos en ríos, objetos metálicos y charcos, son solo ejemplos del espectáculo visual que es este Resident Evil 4 VR, además de la claridad que tenemos en largas distancias, dejándolo un gran sabor de boca al respecto. Otro de los puntos más destacados en este apartado es sin duda el buen hacer con el uso del HDR de nuestro visor, y es una verdadera gozada contemplar tanto situaciones con más luz ambiental como en la más oscura cómo se saca todo el partido posible al respecto. Pero todo este portento gráfico tiene un coste, que viene en forma de reproyección, que si quieres encontrarla, la vas a encontrar. Aunque también es cierto que es de los títulos de PlayStation VR 2 que mejor saben disimular esta técnica en el visor, y que ni te sacas de la experiencia visual del título ni la vas a encontrar si no la buscas. Por otro lado, el famoso, para algunos mal llamado efecto Mura de PC VR 2, también lo encontramos en este título. Pero al igual que con la reproyección, y sobre todo por el tono diurno del juego, es difícil encontrar y solo se acusan situaciones muy concretas. Quizá el punto menos destacado de este Resident Evil 4 para PlayStation VR 2 es el referente a las mecánicas VR. Es uno de los que más río de tinta provoca a los usuarios de realidad virtual, ya que lo cierto es que tenemos sensaciones encontradas en diferentes situaciones a lo largo de la aventura. Como ya vimos en la versión disponible para Meta Quest 2, quizá donde no se han hecho los deberes como nos gustaría a la hora de interactuar con todo lo que nos rodea en realidad virtual. Pero en otros puntos debe sacar pecho, como por ejemplo, a la hora de saber utilizar las vibraciones propias del visor, ya que, al igual que en Resident Evil Village, se logra una inversión muy satisfactoria cuando entra en juego de diferentes maneras las vibraciones de la diadema de nuestro visor. Por otro lado, el buen hacer con los gatillos adaptativos a la hora de agarrar los objetos así como repercutir en nuestra arma de fuego, rayar a un gran nivel bajo nuestra opinión. Por si fuera poco, podemos interactuar con todo nuestro objeto almacenado desplegando a nuestro inventario o simplemente nos llevaremos la mano a la parte de nuestro cinturón de armas pertinente, donde encontraremos la pistola, la vaina para nuestro cuchillo, el bolsillo para los cargadores. Pero como contaba anteriormente, esta versión para PlayStation VR 2 hereda ciertas manías propias que ya vimos en la versión de para Meta Quest 2 y que esperábamos no encontrar teniendo en cuenta que muchos de estos pecados virtuales no los encontrábamos en su antecesor Resident Evil Village. Y es que disponemos de un buen puñado de mecánicas o situaciones que provocan el sacarnos de la inversión que le presuponemos a un título de esta categoría. Pero sin duda hay un par que se lleva en la palma en este sentido, y es que aún no sabemos cuál es el argumento válido que justifique que todas las cinemáticas del juego sean en dos dimensiones, o que para subir una escalera se recurra a una visión en tercera persona de nuestro personaje realizando la acción de manera automática. Otro de los apartados donde sobresale Resident Evil 4 para PlayStation VR 2 es sin duda en el apartado sonoro, no solo por el excelente doblaje de nuestro idioma que ya de por sí es digno de celebración en nuestra comunidad, sino en la maravillosa puesta en escena de tanto la soberbia y extensa banda sonora que nos acompaña al título, así como la brillante utilización de los sonidos que se dan cita en nuestro oído mientras nos metemos en la piel de Leon S. Kennedy. Sin duda Capcom sabe bien cómo aprovechar al máximo el sonido 3D de su juego y el chip Thames Sound que monta PlayStation 5. El magnífico uso de las vibraciones de nuestro visor, el buen hacer de nuestro DualSense, el magnífico aspecto sonoro que incluso viene con doblaje a nuestro idioma, así como el soberbio aspecto gráfico y visual, son solo algunos apuntes de lo que creemos es la mejor manera de jugar a este Resident Evil 4 con infinidad de adaptaciones, remakes y remasters, pero que no llegan al nivel que experimentamos en esta adaptación de PlayStation VR 2 y que solo ligeramente le hace sombra la versión que disfrutamos en la plataforma MetaQuest. Por otra parte, también encontramos un buen puñado de elementos que ojalá se hubieran diseñado de otra manera y que bajo nuestro parecer hacía mucho la inversión que sí logramos en otros apartados. Esas cinemáticas en 2D, esas acciones automáticas en tercera persona, pensamos que podrían haberse cuidado más en su adaptación a realidad virtual, así como implementar como mínimo las mecánicas OVR Vistalsu antecesor Resident Evil Village. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos su gráfico, el HDR soberbio, el impecable doblaje al castellano, su gran apartado sonoro o el buen uso de ácticos y gatillos. Y por la parte negativa o menos positiva, la falta de colisiones en la cinemática en 2 dimensiones, echamos de menos más mecánicas OVR y lo de meter acciones en terceras personas. Recuerda, tienes este análisis mucho más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarme tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin recordar otra vez que juego de zombie que sale, juego de zombie que no toco ni con un paro. Pero ese sí, este se ve muy bonito. Hablando de cosas bonitas, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, darnos un like, activar la campanita para estar notificado e incluso dejarnos algún comentario aquí en el vídeo. Y si aún guardan pesetas, prueben a ver si sirven para financiarnos a través de Patreon. Un saludo a los Robiano y que la realidad observe.